en su tobillo derecho y esto será obviamente una falta a favor de San Jacinto que lo está ganando uno por cero Ulises intentando encontrar a Giovanni lo encuentra pero el pase de Giovanni no es el mejor ahí intenta salir jugando Douglas un balón largo buscando a el 24 antes llegó a anticipar muy bien ahí el defensivo Edwin manda la pelota a saque de banda lo está perdiendo el tricampeón uno por cero en este primer partido de este torneo 2024 saca la defensiva vamos a ver que plantea para que pudieran responder en el encuentro porque recordemos que es un equipo que reitero ha sido tricampeón en los últimos torneos y pues en los cuales no ha comenzado de la mejor manera ha dejado muchos puntos pero siempre se las han arreglado para resolver y al final y al final estar en las instancias definitivas y llevarse pues el campeonato vamos a ver cuál es el desarrollo de su fútbol a lo largo de este torneo por lo tanto lo están perdiendo uno por cero acá en la cancha de San Jacinto se juega el saque de banda saca Ulises Douglas se queda con ese balón por ahí está Alberto balón que va a él filtra balón de cabeza antes el árbitro está señalando un fuera de lugar cuando Omar Gracias se preparaba para acomodarse un despeje del defensivo rechaza ahí el experimentado jugador número 15 de San Nicolás se juega el saque de banda intenta anticipar saca a Beto de cabeza Germán ahora Ulises recoge esa pelota filtra balón para el 22 ahora intenta armar el contragolpe el equipo visitante lo persigue fuertemente ahí el jugador número 2 de aspirante balón que tiene Henry ahora el 14 intenta distribuir para quién para Beto va a llegar no va a llegar a tiempo llegó a esa pelota y el zaguero número 4 manda un pase de 3 dedos encontrando a un disparo que se va desviado llegó a impactar de derecha ahí el jugador número 8 y su balón se fue desviado esto continúa 1 por 0 a favor del equipo local hay una falta falta a favor de San Jacinto y pues mencionar de que en el equipo de San Nicolás hay un par de ausencias de las cuales pudo tener jugadores con los que pudo contar en torneos anteriores y el más notable de ellos quizás es Abel Hernández el jugador experimentado y capitán de este equipo el día de hoy no está por cuestiones que yo desconozco no está en el en la escuadra que ha presentado el día de hoy el equipo de San Nicolás se viene el 24 le pega de derecha la pelota se fue desviada que vaya mucho adelante que dale más al turro despeje de Edwin intercepta ahí muy bien el jugador de San Nicolás la pelea fuerte ahí el jovencito número 22 ahí la tiene el 9 se puede animar decide jugar para Omar le va a pegar no era Omar era el número 7 que hacía una aproximación desde la banda derecha y pedía pues le pidieron ahí que mandara al centro él se precipitó a impactar de pierna derecha su disparo se fue desviado cuando el equipo local está ejecutando su despeje corta muy bien la defensiva de San Nicolás la tiene Henry ahora levanta la pelota para ahí la tiene Ronald intentando encontrar a Henry no podía cortar de cabeza a Giovanni va a ganar un saque de banda el equipo visitante va a sacar de manos Henry gracias recibe Germán se apoya con Douglas ahí está el 23 recibe Beto manda ese balón ¿a quién? a nadie será saque de portería a favor de San Jacinto padre que pasen padre hay como viven como viven los oficiales vienen de mi aquí deTOR pero sabe suena suena sale suena fuerte impacto ahí entre Henry y Giovanni el árbitro dejó seguir la jugada ahora la tiene Ronald corta muy bien el defensivo será saque de banda a favor de San Nicolás Douglas cambio de juego buscando a Omar ahí la tiene el número 7 es presionado por el jovencito número 22 de San Nicolás ahora Germán se quita muy bien a su adversario, filtra balón cortaba muy bien Edwin tiene la pelota nuevamente el equipo visitante se anima de larga distancia pelota que se va por arriba disparo de Germán esto continúa 1 por 0 ganándolo el equipo local gol de Edgardo Valencia intenta filtrar Ulises Giovanni jugando para Edgardo Valencia ahí la tiene el 9 lo presiona de cerca el defensivo Beto sacando de pierna izquierda Giovanni intentando quedarse con esa pelota ahora Henry intenta armar el contragolpe un trazo largo al que no va a llegar Benítez quien sí se queda con ese balón es Torres hay una falta que se la cometió Ronald a Ulises Torres ya se prepara ahí para ejecutar cortaba muy bien de cabeza es una falta en ataque que dice el árbitro que comete ahí el jugador de San Jacinto me ha quedado doliendo pierde la pelota en el círculo central el jugador de San Jacinto la tiene Omar va a mandar el centro corta a Ulises intenta quedarse con esa pelota ahí el 9 ahora Omar le pega de zurda la pelota se fue por arriba la tiene ahora Douglas falta que comete ahí el jugador de San Jacinto será balón para los visitantes balón largo que va en busca de los atacantes ojo con esta es buen balón para Omar que manda el centro nadie quien remate ahora Henry el centro que va nuevamente toque de cabeza que se fue desviado pasa el peligro para el equipo local esto sigue 1 a 0 ganándolo San Jacinto despeje del defensivo va tras ese balón Edgardo ahí Douglas no puede quedarse con esa pelota la tiene Ulises Torres filtra balón para el Chagua pero no hubo entendimiento por parte de el jugador que llegaba de frente ahí Wilber intentando cortar el avance del equipo de San Nicolás cuando el árbitro está indicando de que tienen un minuto para hidratarse esto es algo muy importante pues debido a las condiciones climáticas ya estamos casi o bueno prácticamente en verano el invierno ya se fue y pues es muy importante hidratarse bien para evitar la deshidratación voy a tomar una foto quitarle un momento la mano así así ahí está la deshidratación 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 Gracias. Se va a reanudar el partido, 1 por 0 lo está ganando el equipo local, el equipo de aspirantes San Jacinto, sobre el equipo de San Nicolás. El partido se va a reanudar en este saque de banda. Se juega el saque de banda, saca a Ulises, intenta rematar de zurda. Llegaba una forma tanto incómoda ahí el atacante número 7. Era Omar Gracias quien intentaba rematar de zurda, pero su disparo se fue desviado. Un despeje largo, saca el 11, va a cubrir Wilber Jobel y no se complica y saca la pelota sobre un costado. Omar apoyándose con Douglas, un trazo al que no va a llegar, excepto el guardameta que tiene la pelota ya. Pide en mano, efectivamente el árbitro está indicando que hay una infracción, me pareció que la cometió Edgardo Valencia. Rápidamente ejecuta San Nicolás, la tiene Douglas, sale a presionar el 6, intercepta Giovanni. Ahora Edgardo Valencia apoyándose allí con el número 6, que hace un gran sacrificio por quedarse con esa pelota. Va a ganar un saque lateral. Trazo que va tratando de encontrar al número 7, que se abre el espacio. En el fondo el guardameta, o no sé si fue el defensivo, pero fue una buena oportunidad cuando Ulises se anima de larga distancia. La pelota se fue por arriba después de ese potente disparo del número 15. Y pues el partido luce mejor ahora para el equipo local. No solo por el gol, sino porque han tenido un par de ocasiones. Ejemplo de eso es esta última jugada, cuando Edwin intenta encontrar ahí a Giovanni, que hace muy bien el giro, pero la pelota le rebotó mal ahí al número 10. Toque de cabeza de Douglas, intenta ganar por arriba. Ulises, ahora Edgardo, excelente túnel que le hace ahí. Y allí el número 66 le metió la carrocería al 9 y se va de la marca de 2. Pero su pase es malísimo. Lo intercepta Wilber Jobel. Ahora Chago, el 11, manda esa pelota intentando encontrar al 7. Corta muy bien el número 11. Ahora Beto, de una forma desesperada, saca esa pelota de su área a mandarla a la guerra nuevamente. Cuando me pareció que eso pudo haber sido una carga de Jobel, recibe Germán. Ahora en el círculo central recibe el número 8, tratando de encontrar a Henry Gracias. El número 14, ahí está por la banda izquierda, lo llega a presionar Chago. Silbato del árbitro, indicando que hay un tiro de esquina. Centro rasante. Ahora Germán le pega desde ahí, en el fondo, el guardameta seguro, quedándose con ese disparo. Presiona de cabeza ahí Beto. Ahora el 7, intentando ganar metros, pero allí el 11 se interpone y manda la pelota a tiro de esquina. Se va a venir el centro, saca de cabeza, ahí el defensivo. Intenta armar el contragolpe, intercepta el número 12, se anima de larga distancia. Esto está 1 por 0 cuando me parece que estamos sobre el final de lo que ha sido este primer tiempo. Un primer tiempo bastante parejo para ambos equipos, excepto por el gol, que lo anotó el equipo local. Y es con el que momentáneamente están ganando 1 por 0. Ahora el 7, tiene la pelota, se apoya con Edgardo Valencia. Su disparo se fue ligeramente desviado, pero fue un buen intento de tratar de ampliar la ventaja. Estuvo cerca de anotar ahí, nuevamente, el atacante de San Jacinto. Balón que se juega en corto, recibe el lateral. Se eleva de cabeza ahí Omar, tratando de filtrar para Benítez. Cortaba de cabeza. Otro balón a los atacantes y ahí Chago con dificultad para rematar. Intentaba quedarse con esa pelota el Chagua. Ahora Douglas con un trazo, corta el zaguero número 22, la tiene Germán, apoyándose ahí con Ronald. Trataba de dejar en el camino a su adversario. Ahora Ulises Torres le pone pausa. Va a perder la pelota contra el capitán. Un balón largo al que Henry va a llegar apresuradamente. Centro que va al área, saca Torres. Esta es buena, le puede pegar. Remata de larga distancia. La pelota pasa peligrosamente cerca. Después de ese buen remate de Germán, el jugador número 66 de San Nicolás, estuvo cerca de marcar un verdadero golazo. Un balón que va para Henry, puede mandar al centro. Cortaba muy bien Giovanni. Chagua pierde la pelota, la recupera San Nicolás. Es trazo de Douglas, buscando a Iván Rivera. Ahí se apoya con Omar, le saca la pelota, el número 22. Ahora Ronald la tiene. Un balón levantado buscando a Henry. Esta oportunidad es buena. La tiene en el área de San Jacinto. Se puede girar, puede rematar. Lo presiona de cerca el número 3. Y allí, pues en el rebote de ese despeje, se queda con esa pelota el guardameta de San Jacinto, cuando el árbitro me parece que está cerca de poner final a lo que ha sido este primer tiempo. Douglas cortando de cabeza.